Vámonos al tema, salud pública llama a poner atención a menores de edad para evitar que consuman bebidas alcohólicas. El Ministerio de Salud Pública llamó ayer a los padres, madres y tutores a mantener vigilancia activa en los hijos o menores de edad que se encuentran bajo la supervisión para evitar que estos consuman bebidas alcohólicas o que alguien pueda inducirlos a hacerlo, ya que la ingesta de licores en niños, niñas, adolescentes puede producir intoxicación y hasta la muerte. Este llamado ocurre tras registrarse en la pasada nochebueno 163 intoxicados por ingesta de bebidas alcohólicas, de las cuales nueve fueron casos de menores de edad, según informó el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencia COE, donde se dio a conocer que los menores involucrados tienen entre 5 y 17 años de edad. El informe ofrecido por la institución detalló que las intoxicaciones ocurrieron en provincias como Puerto Plata, Santo Domingo, la provincia Duarte y San Cristóbal. Ahí están las imágenes. Entonces, vámonos pues a la pregunta del día. ¿Considera usted que padres, madres y tutores de menores de edad que resulten intoxicados por ingerir bebidas alcohólicas deberían ser sancionados? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. La pregunta, ¿considera usted que padres, madres y tutores de menores de edad que resulten intoxicados por ingerir bebidas alcohólicas deberían ser sancionados? Bueno, ahí está. Muy bien, vamos a pasar a los comentarios de ese tema. Vamos a invitar a la dama que nos acompaña. Adelante. Gracias, amado. Bueno, realmente es una pena que tengamos que hablar sobre este tema. Un tema que no debería estar ni siquiera diciendo salud pública, que los padres deben de visibilizar, mirar, observar a sus hijos menores para que no tomen bebidas alcohólicas. Realmente se supone, ¿verdad, amado? Se supone que la bebida alcohólica está prohibida para los menores de edad. Entonces, si está prohibida, un niño no debe estar ni consumir ni estar en un ambiente donde se esté consumiendo bebidas alcohólicas porque de manera inconsciente lo están invitando prácticamente a que pruebe, a que tome, a que vea como normal el tomar bebidas alcohólicas. Entonces, no es posible que año tras año esto sea una noticia, esté entre los titulares de los periódicos, de los medios de comunicación, de las informaciones que salud pública da a la ciudadanía. Porque los padres estamos obligados, obligados ante la ley a tener a nuestros hijos, a cuidar a nuestros hijos menores de este tipo de conducta. Un niño no sabe qué tanto tomar de un alcohol, qué tanto puede hacerle daño, qué grado de alcohol contiene un tipo de bebida, porque no todas las bebidas contienen el mismo grado de alcohol, ni causan el mismo efecto, y mucho más en un menor de edad. Lamentablemente, ahí vemos que dicen que entre los niños intoxicados por bebidas alcohólicas, hay niños hasta de cinco años. Un descuido total. ¿Qué quiere decir eso? Que los padres de ese menor o no estaban donde estaba él o ella, no sé, consumiendo bebidas alcohólicas, o eran parte de los que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, y lo vieron como algo normal. Entonces, creo que no deberíamos ni siquiera hacer la pregunta si deberían ser sancionados. Obviamente, tienen que ser sancionados, porque están poniendo en riesgo la salud física y también la emocional de un niño, cuando lo enfrentan a tomar bebidas alcohólicas. E incluso, muchos le invitan, muchos le incitan para que tomen la bebida alcohólica, como algo chulo, como enseñándole algo para que aprenda a beber, cuando un niño no debería nunca, nunca estar expuesto a tomar bebidas alcohólicas. Porque, díganme, ¿qué hace un niño con bebidas alcohólicas en su organismo? A veces yo hasta me pregunto, ¿qué hacemos los adultos con bebidas alcohólicas en el organismo? Porque no te quita la sed, no te quita el hambre, no te sirve de medicamento. Entonces, mucho menos para un niño. Eso no es tan así, ¿no? Ah. Amado tiene algo también hay que decir con relación al adulto, ¿verdad, Amado? Bueno. Pero realmente, realmente, es lamentable que todavía se tenga que estar hablando, que se tenga que crear conciencia con relación a lo que los papás, mamás, tutores saben que tenemos como responsabilidad. Bien. No es posible que continuemos hablando sobre esto. Gracias, Nayib. Yerjian. Bueno. Nosotros aquí nos hemos referido, bueno, y honestamente yo creo que pocos fueron. Deberían ser más. Y digo deberían ser más porque, señores, basta con salir a las calles todos los días, no en Navidad. No te paraste, son dos días. Basta con salir a las calles, pero yo lo he presentado aquí. Y ver los niños que hay a orillas de la calle sin ningún tipo de supervisión. Miren, si nosotros hiciéramos un levantamiento, por lo menos en San Francisco, de la cantidad de niños, eso no se ve tanto en otras ciudades. Pero aquí en San Francisco, como cualquier barrio, y tuve decenas de niños de cinco y seis años caminando solo por la acera, tú dices, ok, y si a ese niño se le ocurre en cualquier momento cruzar la calle, uno tiene conciencia de que un vehículo pesado lo puede atropellar. Y a veces tú ves la mamá o el papá que están por allá con un teléfono y el chico en medio de la carretera, en medio de la calle. Pero no solamente eso, sino en el trayecto de la casa a la escuela, son muy pocos padres, me refiero a la escuela pública básicamente, son muy pocos padres los que acompañan a sus hijos a la escuela. Y yo me pregunto, ¿por qué está haciendo un papá a esa hora que manda un muchacho solo de seis, siete años a la escuela? Sin saber si realmente va a llegar a la escuela. O sin saber si va a volver de esa escuela. Entonces no hay una vigilancia, porque yo le voy a decir la verdad, en un estado que se respete, en un estado que se respete, no esto, porque todo es un relajo, en muchos aspectos. Es, mire ese niño que va caminando, vamos para ese muchachito, y ve acá, y de dónde tú eres. Ah, yo soy de allí, de la calle 17 de San Martín, por ejemplo. Ay, ¿cómo se llama tu mamá? Tú me puedes llevar a tu casa, y la autoridad ir a la casa. Y si la mamá está durmiendo, parala de ahí. Mira, hágame el favor, parase de ahí, y vaya a llevar a ese muchacho a la escuela. Y la próxima vez que lo encontremos solo en la, vamos a venir y se lo vamos a quitar, y le vamos a poner una sanción a usted. O sea, cuando la persona ve que hay un seguimiento del estado y una vigilancia del estado, entonces la conducta está obligada a cambiar. Porque nadie que lo estén vigilando, hace lo incorrecto. Nadie que lo estén vigilando, hace lo incorrecto, a menos que tenga problemas mentales. Y por eso usted pone en cámara donde quiera. Porque usted sabe que está bajo vigilancia. Entonces, no es posible, señores, que, como decía Nadie, estemos hablando de esto. Pero, yo debo ser honesto, pocos fueron. Porque si en el día a día los muchachos van solos y vienen solos de la escuela, y usted lo ve solo en la calle, ¿cómo no van a coger, por ejemplo, un trago de ron que quedó en una botella y se lo van a beber? Ustedes no tienen supervisión. Ni tienen supervisión de los padres, ni tienen una supervisión del estado. Incluso, cuando estábamos haciendo los aguinaldos de Telenor, yo estaba ahí y yo observaba a muchos niños con fuegos artificiales. Y yo decía, pero ven acá, ¿por qué todo lo había sido eliminado? Muchos niños con fuegos artificiales. Especialmente por aquí, por la zona norte, en el sector Pueblo Nuevo, vi varios niños con fuegos artificiales. Y yo decía, pero, ¿y dónde están los padres de estos muchachos? Pero además, ¿y el DNI que estaba ahí en esa actividad? Yo sé que están ahí. En todas las actividades donde hay más de cinco gentes, ahí está el DNI, que es los ojos del estado. Y yo digo, si yo estoy aquí, que soy un ciudadano común, el DNI también está aquí. Y yo veo que eso está mal. ¿Por qué el DNI no se acerca y hace una investigación de eso? Porque para eso es el DNI. No es para estar chivateando, sino para ubicar cosas que estén mal en el estado. Y entonces buscar la forma de corregirla. Pero, esto es llover sobremojado, porque hemos hablado ya del funcionalismo, de la función que tiene el estado y cada uno de sus representantes, a través del gobierno, para preservar y proteger los derechos fundamentales de las personas. Pero eso no sucede, porque aquí todavía estamos muy, muy, muy atrasados en esa materia. Gerjan, en el comentario tuyo, cuando empezabas a hablar sobre los niños que andaban en la calle y eso, pensé que te ibas a referir a los que están en los centros donde venden bebidas alcohólicas. Ahí tú vas, y lo peor es que no es solamente menores de edad. O sea, cuando hablamos de menores de edad, pensamos en machos, ¿verdad? Y hembras. Pero tú vas y ves que el mayor grosor son niñas que están en los centros de bebidas alcohólicas, tomando ahí a la vista de todo el mundo, en los frentes, en las aceras, tomando y consumiendo. Y sí, un día más que otro, llega un organismo, se tira, como dice la gente, se tira, se aparece, se lleva a esos menores de edad, pero ¿qué pasa? Dos, tres días después, están los menores de edad otra vez ahí. ¿Y el régimen de consecuencias es dónde? El mayor conflicto es, el mayor problema es que no hay régimen de consecuencias. Exacto. La mayoría de esos menores, con sus excepciones, por supuesto, tienen un padre o un tutor, de alguna manera, o la abuela, o un tío con el que vive, su papá, su mamá, o su papá y su mamá juntos, no sé. Pero hay algún responsable. ¿Qué pasa? Que si tú no atacas el mal desde el responsable de la vigilancia y supervisión del menor, pues tú no le puedes pedir a un niño de cinco o seis años que no pruebe una botella de alcohol que dejaste mal puesta o un trago que dejaste mal colocado, servido en la mesa. O sea, porque los muchachos son curiosos por naturaleza, o sea, esa es la inclinación básica. Es que usted, mamá, por eso, todo lo que hace daño, se le pone un mensaje que dice no dejar al alcance de los niños, porque los niños no tienen control, básicamente. Pero entonces, el problema está en que si no aplicamos las sanciones a quien tiene la obligación de vigilarlos, no va a haber ningún cambio, porque en definitiva, muchas de las veces en que esos menores prueban alcohol lo hacen precisamente inducido por el menor. O sea, tú te sientes en tu casa con un amigo, a jugar dominó, a beber romo, a hablar pendejadas, y a beberte un trago, a oír música, y el muchacho está consumiendo todo ese contenido. ¿Verdad? Y entonces, eso es lo que él está procesando en ese momento. Tú tienes obligatoriamente que. Y también, hay una gran responsabilidad colectiva. Colectiva porque nadie se preocupa por saber qué hace ese menor en la calle, como decía Geryan hace un momento. Pero además, usted lo ve que entran a lugares que, teóricamente, no legalmente, están prohibidos para menores. Usted llevar un menor a una discoteca, por ejemplo, a cualquier hora del día, diría indudablemente que va a crear una situación de un mensaje que él no debió o no debe recibir. Porque nosotros somos también sumamente irresponsables. Pero el dueño del negocio no le dice al papá, o al tutor que sea, que lo trae agarrado de mano, no le dice, usted no puede entrar aquí con ese niño. Porque está prohibido. Es que forma parte del negocio. Sí, pero acuérdate que el problema está en que si, aun cuando la ley plantea sanciones para esa persona, aun cuando la ley, eso pasa sin pena ni gloria. O sea, nadie se preocupa, ni tampoco la autoridad aplica la sanción que debe aplicar, lo que tú decías, Nayi, el tema de las consecuencias. Y ahí vamos a tener que caer siempre. Incluso tú te vas a la ley del consumo de alcohol y dice, viste varias leyes, pero en ningún momento dice, viste la ley de niños, niñas y adolescentes. Entonces, si estamos hablando de un caso, de una situación, de un problema de salud, porque eso es un problema de salud, que afecta a los niños, a los adultos del futuro, o sea, no a cualquiera, a la sociedad que vamos construyendo, porque ya nosotros estamos medio pasado, meridianos, pero esos niños son los que van subiendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una sociedad de alcohólicos, algo que venía en regresión, o sea, que estaba hacia atrás, porque antes el consumo de alcohol era algo normal, la gente tomaba alcohol casi todos los días. El que venía de la faena del campo llegaba a su casa y fácilmente en lo que cenaba se tomaba su trago de alcohol y era normal. Ya eso había pasado a la fiesta, al trago social, a un sábado, un domingo, a una actividad. O sea, ya no, ya es de lunes a lunes, vemos los negocios de expendio de bebidas alcohólicas vendiendo todos los días y en horas más tempranas. Incluso a veces están de madrugadas, cuando también la misma ley lo prohíbe. Y hay tiendas especializadas. También. Los liquor stores. Esos liquor stores por donde quieran. Antes no había nada de eso. Antes tú ibas a un colmado y compraba una botella de bermuda. Exacto, y cuando el colmado cerraba. Pero qué bueno que existen, porque tú puedes tener diversidad. Bueno, está bien, yo no critico eso. Te vendían lo que los colmados querían, ahora tú vas y tú eliges. Yo no critico eso, yo lo que digo es que ya las cosas se han hecho todavía más fácil. No, y tú las puedes pedir por delivery. Ah, también. Y entonces ahí también. Te llega el romo a la casa. Tú no sabes a quién le estás vendiendo. Sí, claro. O sea, cualquier menú puede tomar también por el delivery del mismo negocio o una de esas compañías. Y hay una responsabilidad, tanto paterna, fundamentalmente en la casa, ¿verdad?, y también una complicidad de lo que estamos en la casa, de lo que no tenemos la responsabilidad directa. Y eso es un problema de qué, de consecuencia, de consecuencia. Si tú cerrara un negocio que vende bebidas alcohólicas como principal producto, porque viste un menor y como autoridad tú fuiste y lo cerraste, indudablemente que ese comerciante, la próxima vez cuando le abran el negocio, lo van a abrir, pero cuando le abran el negocio va a pesar dos veces antes de que un menor entre a su negocio. Porque dos días o tres, una semana que dure cerrado, es pérdida. Sí, pero dos días o tres, ellos lo compensan con un día abierto cuando te llenan de menores. El menor no tiene límites, no se detiene porque tú tienes un vehículo en tus manos y una responsabilidad social, incluso ante la calle, que la gente te vea en un estado de embriaguez. El menor no piensa en nada de eso. Yo pienso que todo se resume en niveles de consecuencia, primero al tutor, al padre, madre, tutor, y segundo, a los demás, a todos los que de alguna manera nos hacemos cómplices de esa situación. Así es. Pero eso tiene que ser una constante, porque si se hace un día, poco le importa a un padre que un día haya una sanción y en el 90% del tiempo no sucede así. Por ejemplo, yo veo aquí a Salud Pública llamando a los padres, pero yo me pregunto, ¿y qué hace Salud Pública con la gente que vende comida en la calle? ¿Qué hace Salud Pública con esa gente que vive cocinando comida, verdad, descompuesta en la calle, utilizando un aceite de tres meses con muchísimas cuestiones ahí, verdad, que se la sacan en la madrugada? Ay, mire, le cayó esto, sácalo y fríe de nuevo. O sea, no hay una supervisión. Entonces, ¿qué hace Salud Pública? Es que eso son temas de agenda. Salud Pública la que permitió que se murieran 14 niños de dengue y luego unas 19 personas en Barahona por cólera, pero por Dios. No, pero claro. No, si ellos no cumplen con lo que tienen que cumplir, entonces, ¿cómo llaman a los padres a cumplir? Hay que decirlo, señor. Saludo, saludo a Francis Rodríguez, buenos días. Saludo, amado, saludo. Pero mientras tanto, aquí llegó el turista número 10 millones y todos los problemas del país están resueltos. Adelante, Francis. Muy buenos días. Gracias al Padre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Yo me siento bien, gracias a Dios. Gracias. Y espero que ustedes también. Y me alegro que te sientas así. Francis, hay un tema que está planteado. Los menores y el alcohol. Hay como nueve que fueron internados por ingesta alcohólica. El gozo que se vive en esta temporada. Y más que muchos de esos niños son hijos de muchachas y muchachos jóvenes. El teteo es parte de su diario vivir y lo viven con sus padres. Jóvenes que son niños con niños. Y eso quizás tenga una incidencia mayor todavía en los barrios. Muchachas jóvenes que abren una botella con el muchachito cargado ahí. No, embarazadas. Y embarazadas. Y embarazadas. Y es lo que viven. Es muy probable que ya cuando tenga, ya sea un talajancito, diría un viejo, mami, de cinco, siete años, de siete años por ahí y nueve, estará, déjame poner el pajarito este de aquí. Sí, está bonito. Ahí. El reno, es un reno. Un reno. Entonces, la verdad que ese gozo, como yo les digo, que se vive en los barrios, como si fuera lo único que tienen que hacer es disfrutar. ¿Qué va a tener pendiente una madre joven, un padre joven del muchacho que le hubiese, en un momento le limitaría el no poder ir al teteo porque tiene que atender al muchacho? Pero en cambio lo que decide, en vez de dejarlo con una abuela, con una persona adulta, fuera de ese ambiente, se lo lleva con él. Y el muchachito, tú lo ves que se siente en una silla, tú lo ves que anda en el correteo en el mismo grupo de adultos. Termina durmiéndose. Durmiéndose. Entonces, o en la casa que está en el mismo ambiente y de forma supersticia, coge una botella y empieza a beber. Y nadie se da cuenta porque nadie está en el muchacho, el muchacho también está en la casa. Entonces, son formas de la cultura y de la cultura de hoy, de padres jóvenes, vuelvo y repito, que no tienen control de esos muchachos y que en vez de dejarlo, apartarlo de ese ambiente, si usted va a disfrutar, en cambio lo tienen con ellos, lo llevan con ellos, no tienen en dónde dejarlo supuestamente, entonces disfrutan de forma inconsciente. El muchacho hace la práctica que ve de su madre, de su padre o de sus amigos, porque eso es bueno entonces si todo el mundo está jalando de esa botella. Porque el muchacho aprende por la cultura, lo que aprende, lo va aprendiendo por costumbre, lo que está viendo. Y él prueba. Se aprende lo que se ve y lo que se oye. Y él prueba. Entonces, si es de esa botella que todo el mundo está jalando, yo quiero saber qué es eso. Pero por eso es que hay que educar a los niños desde pequeños de que no pueden tener acceso a eso. Ahora, imagínate tú, un padre que no ha sido educado, ¿cómo puede educar? Precisamente, son los padres que lo llevan ahí. Lo de ahora, tiene más incidencia ahora y va a tener mucho más en el futuro, porque es que no tienen esa formación y sobre todo esas cervezas, esas capitales. Incluso, mira, una sugerencia, atención al Ministerio Público, Maribel Paulino, yo creo que el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes debe, específicamente en esta época, debe ser siempre, pero de manera especial en esta época de Navidad, enviarle una circular, una comunicación a todos los centros, para comenzar por ahí, haciéndole una advertencia. Para que los centros lo distribuyan. Un recordatorio, ellos lo saben, pero un recordatorio de que no deben recibir niños en esos establecimientos. Fíjate algo, yo creo que hemos sido efectivos en el control de los juegos artificiales para esta época. No, no. Decía hace un rato que yo estuve en varias actividades y veía niños. Señores. ¡Gracias! ¡Gracias por ver!